Bien chavitos que empezaron desde los 15 años, empezó por tu papá, la música folk, el rock clásico y todo eso. Conocí una retrospectiva, desde aquel mejor rock artista en el Grammy con esto en general, hasta hoy cliché, que escuchando imagina, o sea, es una evolución increíble, porque ha pasado por el folk, y bueno, que se oye muy simple, o número de peso, o algo así, no sé, y me hace una gran evolución desde el inicio, y así en yo hasta hoy, o sea, desde aquel, después de final, hasta hoy, te estoy preguntando, ¿qué pasa por la mente de 10 años? Muchas gracias, creo que es muy lindo ver de pronto en retrospectiva, a veces estamos viendo tan, en lo que viene, en qué va a pasar, en cómo va a sonar el próximo disco, en qué vamos a hacer cuando cumplemos 15 años, en qué vamos a hacer cuando cumplemos 20 años, que de pronto, pocas veces te das tiempo como después, vamos a sentarnos a disfrutar de los frutos que hemos sembrado desde el tiempo, y a la vez, como que volteamos con mucha ternura, y a la vez agradecimiento a ver en retrospectiva esos dos chamaquitos cagones, Jess y Joey de antes, que no teníamos miedo de ser nosotros mismos, y nos llena de mucha inspiración, es decir, ok, sigamos ese ejemplo de esos niños, sigamos haciendo lo que nos emociona, sigamos explorando, sigamos arriesgando, conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que siempre va a sonar Jess y Joey, siempre y cuando mi hermana y yo hagamos juntos esa canción, hagamos juntos ese disco, no importa que juguemos y exploremos en ciertos géneros, tanto que nos influenciaron en casa, como que nos han influenciado individualmente, al final pasarán diferentes sonidos, y siempre va como un hilo conductor del sonido que es Jess y Joey, y nosotros siempre felices de arriesgar, explorar, creo que el disco de Clicies tiene influencia desde R&B, desde Rock, con Llorale a tu Madre, un poquito más Grunge, hasta cierto punto con Folk, ahora como comentas con Imagina, hay un poquito de influencias muy individuales, como cosas también que a nosotros nos emocionan, porque venimos, conforme se fue vibrando, tanto la respuesta de la gente en el show, como fuimos viendo redes sociales, y fuimos vibrando el termómetro, así que estamos felices de que Montaerí nos reciba como si fuéramos regios, que al principio en nuestra carrera pensaban que éramos regios, pero felices de estar aquí, estamos preparando música nueva, estamos arrancando de hecho el día de mañana oficialmente ya con la gira este 2023, después de unos días de cargar baterías con la familia, y también montaron mi mano, y Joey estaba también echando tu porra. Una breve pausa, pudimos trabajar en otras cosas, y oficialmente mañana arranca la gira del 2023 aquí en Montaerí, estamos muy contentos, estamos de los mismos creadores, que les trajeron chicles, que hagan Jesse y Joey por segunda ocasión a la arena con esta gira, y tenemos varias sorpresas preparadas para ustedes. ¿Algún invitado que tendrán en esta pieza? Chacos el desorden aquí compañera, es sorpresa, es sorpresa. ¿Pero sí habrá? Habrá cosas muy bonitas. Creo que es un poquito prematuro hablar del disco, todavía estamos en el proceso de dibujar un plan de cómo va el disco, medio nos imaginamos cómo va a sonar, como que es muy loco decir que ya sabemos cómo va a sonar, sin que exista nada, pero ya no lo imaginamos. Mientras, hasta que no nazca, es como... Primero que esté el bebé, ya después... Le he comprado ropita. Ya, le he comprado su ropita. De dos... De cunita. Pero todavía no, no, yo creo que hablar del disco es un poquito prematuro, pero definitivamente va a haber música nueva de Jesse y Joey este año, si Dios nos presta la vida. La verdad es que es muy lindo cuando están estas nominaciones, pero a la par de las nominaciones están pasando cosas como la de mañana, ¿no? Que tenemos el cariño de la gente de cerca. Estaremos, híjole, no les miento, tenemos el calendario lleno, gracias a Dios lo tenemos de aquí a primavera del próximo año y ustedes lo saben, ¿no? Después del par de años que se vivieron de tanta incertidumbre, para nosotros poder tener la cercanía de nuestro público nuevamente es de verdad una bocanada de aire fresco y estamos súper contentos de que nosotros, después de 17 años, seguimos haciendo música con el mismo entusiasmo, con la misma ilusión de cuando éramos jovencitos. Algunos golpes más en el camino, tropezones, lecciones, errores y aciertos, pero que sigan cayendo estos reconocimientos, ¿no? De parte de la gente en la industria, de parte de nuestra gente, como audiencia, que les sigue gustando lo que hacemos. Te juro que lo demás es como la cereza del paciente, lejos de restar. Creo que tenemos una grandísima responsabilidad al tener un micrófono en la mano, al poder salir y tener un alcance masivo. Lo mínimo que podemos hacer es usarlo para la positiva. O sea, sobre esas cinco minutos, no. Y menos mesmes disfrazador. Ok, para todo. Estamos con mi equipo de trabajo, con nuestro equipo de seguridad, para minimizar los riesgos. Sí hay veces que de plano, aquí creo que no puede pasar, porque darme a la gente que me lleve, y tengo que escoger muy bien también esos lugares, que no hay niños al frente. Sí, y muchos niños no te van a cachar. O niños, o gente en cierre. Es algo muy curioso cuando lanzamos la versión de Jesse Joy con las canciones que teníamos en inglés, porque para los que no lo sepan, escribimos en inglés de la misma manera que escribimos en español, ¿no? Y cuando nuestra casa de izquierda escuchó, pues las versiones, ¿por qué? Por ejemplo, Ecos de Amor nació primero en inglés, Dueles nació primero en inglés, Respirar nació primero en inglés, y algunas de estas canciones, nuestra casa de izquierda dijo, hagamos una versión que lancemos en Inglaterra y veamos qué pasa. Nos fuimos de promoción por el Reino Unido, y algo súper loco pasó, de que a la hora de que estábamos haciendo entrevistas, la gente que había escuchado esas canciones en inglés, descubrió nuestra música en español, y le decían que lo que más les encantaba era escucharnos en español, o sea, que les parecía una locura. Honestamente fue la BBC, fue la gente de la BBC. Y honestamente, yo creo que se haría, si es que es algo que se siente natural, que se siente orgánico, que tiene un propósito detrás, no creo que es cuestión de hacerlo como siguiendo una tendencia exacta, sino que nosotros vamos a seguir haciendo música de la manera que salga, ¿no? Seguimos escribiendo en inglés, en español, si estamos con amigos que hablan otro idioma, y de pronto se hace ahí como una mezcla de muchas cosas, será lo que tenga que ser, pero porque así lo pide la música. No dejen de ser niños, no dejen de ser libres, y que sean felices. Yo creo que con eso digo absolutamente todo, si eres feliz, sé tú, sé libre. Desde niño hasta adulto, va a ser un mundo mejor para todo, y no dejen de ser feliz. Estemos en el estado, o en el que estemos, el idioma en el que salga. De la misma manera, respetamos ese proceso a la hora de componer. Sí, hay unas colaboraciones en puerta, sí, yo creo que son géneros que a lo mejor no han escuchado a Jess y Joy del todo participando, pero yo creo que lo van a sentir de la manera que han sentido nuestra música, que no es una forma forzada, sino que tiene un sentido, tiene un porqué detrás, y sobre todo porque hay mucha buena vibra, ¿no? Porque el proceso es parte de compartir con amistades en la música, y poder dejar que eso sea él y lo conductor, es de lo más rico que nos ha pasado. ¿Se escuchaba con él de acá? Y algo que nos contaron hace no mucho, creo que de las canciones de Pablo, que tiene más streams, es esa canción que hicimos, ¿De dónde está el amor? Pero en la versión dueto, porque esa canción es de él. Y ha sido un placer, por ejemplo, con él compartir, que es un amigo de muy lejos, ¿no? Que por fortuna la música nos acerca. Y todavía no se sabe de dónde está el amor. Y seguimos buscando dónde está el amor y con quién se queda el amor. Nuestro país increíble, que de pronto sería lindo compartir, ya que es parte de nuestra cultura, es parte de quién somos, como también de pronto hay hay gente en otros géneros, hay gente en otros idiomas. Creo que la lista es increíble, pero esa se la dijo a mi almohada. Me decía todo lo que estaban escuchando en la casa, papá y mamá, mientras estábamos creciendo. Y después de eso, como que encontrar nuestra propia voz fue algo muy divertido, ¿no? Fue, digo, estábamos chiquitos, entonces no nada más estábamos descubriendo nuestra voz, nos estábamos descubriendo nosotros mismos. ¿Y quién escuchaba en casa? Se escuchaba un poquito de todo. A veces era mamá quien ponía cosas más mexicanas y era papá quien ponía música más anglo, porque evidentemente estaban descubriendo sus playlists entre los dos. Y escuchábamos Carole King, escuchábamos Pedro Infante, escuchábamos Credence, escuchábamos Pepe Aguilar. Había un poquito de todo, pero creo que más que eso nos haya como inspirado a hacer lo que hacemos de manera profesional, nos inspiraron nuestros papás a ser apasionados de lo que hacemos. Tenemos tus clichés, muchas sorpresas, mucho cariño, mucha buena vibra, camaradería, rock and roll, mucho amor. Y muchas gracias a ustedes siempre por el cariño y la buena vibra.